Casa de dos niveles, con tres cuartos, tres baños. Esta es la parte de atrás de la casa. Este es el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua. Esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, microondas, estufa, lavador de platos, horno microondas. Aquí vemos todos los electrodomésticos de la cocina. Aquí vemos la sala. Esta es la otra parte de la sala. Esta es una pieza. Aquí vemos la subida al segundo piso. Toda la casa tiene, la parte de abajo tiene baldosa, la parte de arriba tiene carpeta. Esto viene para un computador. Esta es la escalada de subida. La otra pieza, la otra pieza, la pieza principal. El baño de la pieza principal. El otro baño, la escalera, tiene tres baños. Tiene dos baños y medio, tiene tres baños. Este es el otro baño. Este es la laundry, el garaje. Esta es la pieza, toda la pieza. Sergio Jaramillo, llamar 239-645-60-17. Las casas más baratas de la Florida. Muchas gracias. 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 Gracias.